Ajá, J.C. Daddy, J.C. Daddy, J.C. Daddy, bendición de Dios, el principal, baby, Cadiel Tiene una carita de que no hace na' Solo espera que el marido se vaya a viajar Pa' sacar su verdadera identidad Ay, si la vieran a la muy condena Se pone pa' la corta, cuando él no está Sale pa' la disco, cuando él no está Se pone caliente, caliente, cachonda, cuando él no está Ay, mami, ponte cachonda Si es lo que tú quieres, va a meterte una de honda Quiero explorar en tu soña Porque tú estás bien rico, soña Ay, mami, ponte cachonda Si es lo que tú quieres, va a meterte una de honda Quiero explorar en tu soña Porque tú estás bien rico, soña Su marido el fin de semana la deja sola Tiene un trabajo de más de setenta horas Me dice que está descuidada en el amor Me cogió, me abrazó y mi hombro se arrimó Después de un par de tracos Empezó a morderse los labios Después de un par de tracos La pierna me cruzaba de un lado al otro lado Después de un par de tracos Empezó a morderse los labios Después de un par de tracos La pierna me cruzaba de un lado al otro lado Papi, si tú sabes que mi marido no está Yo estoy sola y caliente y pa' las que sea Ay, mami, ponte cachonda Sé lo que tú quieres, va a meterte una tonda Quiero explorar en tu zona Pide, 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 pide Porque tú estás bien rico, show ya Ay, mami, ponte cachonda Sé lo que tú quieres, va a meterte una tonda Quiero explorar en tu zona Pide, 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 pide Porque tú estás bien rico, show ya Ay, mami, cuidado peligro Pongan atención Te mete con cachonda Ataque al corazón Aún peor mis osos Si tú te enamoras Te montan los cachos Ella no es de cora Debora que devora Lo que se le atraviesa Póngale en cuidado Tira con certeza Toma cerveza Es harta biela Si no tiene en dónde En casa de su abuela Cachonda bien arrecha Tiene mucho calor Se monta al carro Del mejor postor Deja de ser así También van a jugar Llegar a un cachondo Que te va a enamorar Después de un par de tracos Empezó a morderse los labios Después de un par de tracos La pierna me cruzaba De un lado al otro lado Después de un par de tracos Empezó a morderse los labios Después de un par de tracos La pierna me cruzaba De un lado al otro lado Baila que baila soltera artificial Toda tú te mojas Y eso no es normal Baila que baila soltera artificial Y fómanar te llaman Y eso te encanta Cadiel El principal Jay Zidari Bendición de Dios Bombotunes en la casa La combustión musical Ay mami ponte cachonda Si es lo que tú quieres Va a meterte una tonda Quiero explorar en tu zona Pide, pide, pide Porque tú estás bien rico Sona Ay mami ponte cachonda Si es lo que tú quieres Va a meterte una tonda Quiero explorar en tu zona Pide, pide, pide Porque tú estás bien rico Sona Ay mami ponte cachonda Gia Ajá Nosotros somos los que le dimos La evolución a esto Gia Cadiel el principal Jay Zidari Jay Zidari Bendición de Dios Esto es con Cadiel El principal Matando la liga papi Bombotunes en la casa Jay Zidari Bendición de Dios Y no hay más nada No hay más nadie Estamos completos ya Todos acá Jajajaja HDR Oye Junior Hay voucherrope.com